¿Cómo subo de nivel, eh? Que te perdones, Dios, no lo voy a hacer Los perdidos los dos de la misma vez Ese ya lo tengo apuntado, Jacob ¿No sabe qué era? Eh, sabía que esa no era tu boda, hombre, claro Negá, negá, Cot Coño, me creía que eran esta gente que estaban hablando aquí Y tú, soy retrasado Oye, los he perdido, eh, no sé dónde se han metido No sé dónde coño se han metido, la verdad Muy bueno, Alfredo, ¿qué tal? ¿Pegó una hostia esto? Que te empapelo Mierda, San Benito San Benito San Benito No Hostia puta, tío No 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 Gracias.